Buenos días. Bueno, en representación de la Universidad Nacional de Nordeste Argentina, tengo el honor de presentar al profesor investigador Juan Eduardo Nápoles Valdés, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, que nos impartirá la conferencia titulada Desigualdades Integrales vía Operadores Fraccionarios y Generalizados. Bueno, a todos los asistentes le agradecemos en caso tal tengan alguna inquietud utilizar la opción de manito alzada de Zoom y al finalizar la conferencia tendremos un pequeño espacio para resolver inquietudes en el orden en el cual hayan solicitado la palabra. Profesor Juan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Carlos. Confírmame si se ve. Sí, señor, se ve. Bueno, antes que todo agradecerle a la Universidad Tecnológica de Bolívar y por supuesto a los organizadores del Tercer Encuentro Matemático del Caribe por permitirnos estar acá en esta reunión. Creo que es una muy buena oportunidad para intercambiar, para saber qué estamos haciendo en nuestra región y por supuesto para establecer grupos de trabajo, que al final es una de las cosas más importantes que yo creo que puede derivarse de un congreso de esta naturaleza. Bueno, como decían, vamos a presentar, en realidad, en el sentido estricto de la palabra, es un review. En esta conferencia vamos a hacer una revisión de todo, de todo, no, perdón, pero de muchos de los resultados que hemos ido obteniendo, ya sea con mis estudiantes de doctorado, con algunos colegas de ahí mismo de Colombia, y con otros colegas de otros países, básicamente en desigualdades integrales, ya sea utilizando operadores fraccionarios o operadores generalizados. Bueno, como les decía, eso es el objetivo de este trabajo. La base de nuestras investigaciones descansa sobre la noción de función convexa una de las nociones más útiles en multitud de áreas en la matemática. En los últimos años ha habido una aparición de diversas extensiones y ramificaciones de este concepto y el año pasado publicamos en una revista en la referencia con dos estudiantes tratando de dar un panorama sobre las ramificaciones de este concepto y hoy mismo, con solo un año, ya ese trabajo quedaron afuera más de 10 nuevas nociones de tipos de convexidad que no fueron incluidos ahí y que surgieron prácticamente en el último año. Nosotros la noción de convexidad desde el punto de vista de la matemática universitaria, incluso la impartimos para funciones diferenciables en los cursos de cálculo o de análisis, que es usando el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Pero, en general, acá no vamos a pedirle que las funciones tengan segundas derivadas. Bueno, y esta que está acá es una de las desigualdades más interesantes que hay dentro de lo que se conoce como desigualdades integrales, que es una rama, por supuesto, de la teoría de desigualdades. Ustedes saben que aquí el libro clásico por default es el de Hardy y Littlewood de los años 20 del siglo pasado. Si se fijan bien, esta desigualdad tiene una característica. Permite acotar el valor medio de una función, en este caso de funciones convexas. Prácticamente una de las pocas formas que hay para hacerlo y además de una manera muy elegante, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta ahí. Se llama Germítez Alamar porque en realidad ellos lo descubrieron independientemente uno de otro. Uno el miembro izquierdo y el otro el miembro derecho. Bueno, esta desigualdad en los últimos años ha sido objeto de mucha tensión y el desarrollo ha seguido cuatro caminos fundamentales. O se usan nuevas nociones de convexidad, como les comentaba, o se usa un refinamiento de la malla. Es decir, en lugar de trabajar sobre A y B, como hace la desigualdad clásica, se puede trabajar sobre más puntos en el intervalo. Obviamente ustedes se darán cuenta que eso tiene una aplicación directa en el cálculo aproximado para medias especiales e incluso para reglas de integración trapezoidales. Pero además complica desde el punto de vista matemático porque ya no puedo trabajar con cualquier tipo de operadores porque recuérdense que tengo que pedirle que por la izquierda y por la derecha en esos nodos coincidan. Así que eso limita mucho también el trabajo que yo pueda generar en sentido general. Otra cosa que puedo hacer es introducir nuevos operadores funcionales más bien para estimar el miembro izquierdo y el miembro derecho de la desigualdad de Mites a la Mar con respecto a el valor medio integral de la función. Y la última línea es utilizando nuevos operadores integrales ya sean fraccionarios generalizados. Nosotros vamos a hacer hincapié en el primero y en el cuarto de estas líneas. En los operadores fraccionarios ustedes saben que juegan un papel fundamental la función gamma y la función gamma sub k definida. Perdón, de esta manera así que las señales las pongo aquí para tener una referencia. Bueno, dentro de los operadores este fraccionario obviamente ocupa un lugar fundamental la integral de Rima Liubil de orden alfa definida de esta manera. Fíjense que el núcleo es un núcleo singular y por tanto estamos hablando de lo que yo conozco en otro estoy hablando un poco ya para un público más amplio no tan específico estoy hablando de integrales impropias porque en realidad lo que yo le tengo que pedir es la convergencia a esta integral aquí no importa que el núcleo sea singular o no. Digo singular o no porque en los últimos tiempos también han aparecido variantes de operadores integrales con núcleos no degenerados no singulares en sentido estricto de la palabra. Bueno dentro de las nociones de convexidad hay una que en particular quería presentarle que es la noción de alfabeta convexa función alfabeta convexa la la las los resultados referentes a a una función convexa yo puedo escribirlo de esta manera fíjense que si x es 1 lo ven acá si x es 1 esto que yo tengo aquí en la rama superior es ni más ni menos que el argumento de la función convexa en la desigualdad clásica por lo tanto yo puedo pensar la desigualdad de Hermite de Jadamard utilizando este tipo de funciones escribiéndola de esta forma esta es un resultado que obtuvo un matemático ruso Sergei Kalinin hace muy poco tiempo y que brinda una expresión muy concisa de la desigualdad de Hermite Jadamard y en una forma extremadamente elegante bueno esta esta idea yo por supuesto que lo comenté con con él ya en una oportunidad anterior nos puede dar un pie para generalizar esta noción en qué sentido fíjense que yo estoy pidiendo que el factor que tiene A y B sea siempre lambda y uno menos lambda pero cualquiera que conozca las definiciones de funciones compuestas de funciones de funciones convexa se dará cuenta que no siempre aparecen estas expresiones que puede aparecer una M si es la función M convexa que puede aparecer incluso una cierta función H de estos argumentos o estos argumentos elevados a la S si es S convexa de primero de segundo tipo con lo cual esta expresión de Kalinin si bien es muy 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 linda matemáticamente hablando deja fuera muchas nociones de convexidad y eso es lo que tratamos de yo le comentaba a él de cómo generalizarlo bueno él por supuesto usando la definición la expresión anterior perdón define las funciones alfabeta convexa fíjense que si ustedes se dan cuenta en realidad la desigualdad de Hermite Adamar original está contenida para alfa y beta uno acá ¿por qué? porque las funciones uno uno convexa son ni más ni menos que las funciones convexa clásicas entonces eso nos dio idea acá hay algunos otros casos particulares que están señalados por supuesto se me olvidó decirlo la presentación está disponible para el que quiera de hecho no no hay ninguna dificultad en que se las envíe o se la envía Giovanni y después la distribuye así que no hay problema todo lo anterior es lo que me permite a mí dar un salto y definir un nuevo tipo de funciones convexas que hemos llamado del tipo o sea funciones AB convexas del tipo PQ y lo interesante acá es que ya yo puedo incluir en estas nuevas en esta nueva definición funciones que sean M convexa H convexa S convexa porque ya yo estoy considerando que Q1 y Q2 son funciones de lambda y de 1 menos lambda no necesariamente la identidad como la tenía en la en la definición original Kalini ahora volvamos de vuelta a la a la integral de Riemann y Ubil que como les dije es por antonomancia la integral fraccionaria bueno a partir de ella nosotros pensamos cómo generalizar esa definición bueno yo puedo poner un núcleo suficientemente general acá está representado en la función T que englobe la función la integral de Riemann y Ubil para el caso particular que esta T obviamente sea este el el primer argumento elevado a la 1 menos alfa entonces me lleva a mi a la integral de Riemann y Ubil pero para otro núcleo puedo obtener otras funciones perdón otras integrales fraccionarias incluso yo por independencia de lo que yo aquí hay un pequeño error es el núcleo es T no F bien este eso me permite incluso hacer variaciones en la en la integral considerada y en un trabajo señalado en la bibliografía fíjense que acá yo le pido que fi sea dos veces derivable hago en realidad la obtención de esta de esta igualdad en realidad es muy fácil ¿por qué? porque lo que tengo que hacer bueno en realidad por comodidad divido en dos integrales utilizo la integración por parte y después con un cambio de variable obtengo el miembro izquierdo bien no es mucha las dificultades puede incluso poniéndole más restricciones a la segunda derivada de la función acá puse f pero en realidad es fi yo puedo entonces obtener refinamientos de la desigualdad de Hermite Adamar clásica porque fíjense que si el lugar de la función ser m convexa fuera convexa esta m es 1 ¿lo ven? y yo en realidad lo que tengo acá en el miembro izquierdo estoy estimando el el valor de aquel valor medio integral de la función con respecto al segundo miembro bien y lo estoy acotando por esta expresión que está acá ¿podemos seguir pensando en otras extensiones? sí por supuesto fíjense que acá este es un operador integral fraccionario que hemos llamado K proporcional generalizado con núcleo general este el denominador acá puede generalizarse mucho más por comodidad nosotros lo hemos puesto aquí así de esta forma ¿por qué? porque estos operadores definidos de esta forma cumplen la ley de semigrupo que es una propiedad bastante deseable para los operadores integrales fraccionarios y bueno utilizando este operador nosotros también hemos obtenido nuevos resultados por ejemplo de este de este tipo y pensando incluso más general yo puedo tomar una integral que vamos a llamar las pesadas donde el peso es la segunda derivada de una cierta función que por ahora lo único que le voy a pedir es que sea continua ni siquiera este o sea continua y derivable pero a tramos ni siquiera tiene que ser exactamente en todo el intervalo y que cumple esta condición en otro trabajo hemos este relajado esta condición si no no ha sido necesaria usarla exactamente así y definimos de esta manera obviamente ustedes se darán cuenta que si la segunda derivada de la de la función esta núcleo peso W es 1 sobre x menos t a la 1 menos alfa obtengo la integral de Riemann-Lewbill es decir yo puedo también generalizar la integral de Riemann-Lewbill no solo tomando un núcleo directo sino pensando un integral o sea considerando un integral pesada y que esos pesos pueden variar incluso a lo largo del intervalo acá lo interesante es que el peso yo puedo tener dos ramas o las ramas que quiera sobre todo el intervalo lo cual da una amplitud de trabajo mucho mayor por ejemplo hemos obtenido trabajando solo con una de las integrales pesadas y utilizando la noción de cuasi convexa hemos obtenido este resultado y obviamente la integral que tengo acá depende del la V esta que está aquí esta constante depende del peso que yo que yo use en los últimos tiempos también ha habido una nueva dirección de trabajo que es muy interesante que es ustedes saben que las derivadas fraccionarias en el sentido estricto de la palabra no son derivadas son integrales por lo tanto yo puedo pensar puedo entonces usar las derivadas fraccionarias para obtener nuevas nuevos refinamientos de la desigualdad de permite adamar porque al final son integrales todas bueno en dependencia de como yo manipule algebraicamente el orden alfa me sale o las derivadas fraccionarias de Riemann-Liubil o la de Caputo bien es solo una cuestión algebraica tener una u otra esta por ejemplo que está acá es la de Caputo porque fíjense que la derivada está en el interior y la que tengo aquí en las que está numerada como 023 es lo que yo les comentaba esta es una integral fraccionaria con núcleo no degenerado con lo cual este da un paso de avance con respecto a la derivada de Caputo clásica y se llama Caputo Fabricio esta esta nueva derivada hay muchas más extensiones por ejemplo la tangana baleanu que está dada por esta expresión un poco más general pero que contiene como caso particular el anterior ¿verdad? y bueno y la derivada enésima enésima entre comillas porque como yo estoy trabajando con derivadas fraccionarias no existe el orden entero voy a decir enésima porque contienen el argumento la derivada enésima pero es de orden alfa con alfa entre n-1 y n bien bueno tengo las dos fíjense que aquí aparece la función gamma sub k que habíamos hablado al comienzo una nueva expresión también para funciones convexas una nueva definición perdón es la de eta convexidad que es bastante interesante en el sentido de que obviamente yo puedo tomar como caso particular a tiene como caso particular la noción de función convexa fíjense esto que les estoy comentando de las extensiones de la noción de convexidad es lo que nos llevó al trabajo ese que les comenté en el cual para que tengan una idea le pusimos un nombre digamos llamativo el hilo la noción de o sea funciones convexas o función convexa el hilo de Ariadna o la telaraña de Carlota bueno un poco jugando con este hecho que si bien es un hilo conductor dentro del desarrollo de las matemáticas hoy en día también se ha ramificado en tantas direcciones que es prácticamente una telaraña si si ven el trabajo por supuesto no están obligados pero verán que hemos hecho unos gráficos y prácticamente son telarañas unas unidas con otras bueno la noción de función cuasiconvexa eta cuasiconvexa bueno todo eso nos lleva utilizando las derivadas de caputo se han obtenido algunas desigualdades bastante interesantes como esta que figura acá nosotros todavía no hemos trabajado con las derivadas con lo cual este esa es un área que nos queda por explorar y por explotar porque ustedes se darán cuenta que es un campo un campo bastante fértil y muy fructífero en el orden personal este este es otro resultado utilizando otra noción de convexidad y bueno para finalizar quería presentarle algunos detalles bueno esta es la noción de que hemos definido este mismo año la noción de función HM convexa modificada de primer tipo fíjense que si S primero si H es la identidad yo lo que tengo aquí es las funciones S convexa bueno de primer tipo y si H es otra de todas maneras más adelante les voy a poner un cuadro un resumen de las vinculaciones más importantes de esta noción están las de primer tipo y las de segundo tipo nosotros en general en general no este perdón debería ir adelante uy perdón me fui completo bueno les decía mientras voy caminando así más rápido les decía que en realidad nosotros hemos trabajado solo con las funciones HM convexa de segundo tipo con lo cual las de primer tipo nos quedan a la espera de que la utilicemos en determinadas determinados resultados esta de segundo tipo lo ven que por supuesto como tiene como caso particular si H es la identidad bueno la función S convexa extendida pero un resumen un poco más completo es lo que da acá fíjense por comodidad yo hablo de las funciones HM convexas modificadas introduciendo este triplete que está acá H en T M y S entonces si yo tengo esto o sea si M y S es cero y H es una función positiva lo que tengo es ni más ni menos que la función es creciente otros casos como digamos funciones de un tipo de convexidad muy 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 específico al igual que en el tercer caso para la función H idéntica y M y S igual a 1 tenemos las funciones convexas clásicas en otro caso podemos tener la M convexa la S convexa otras extensiones la H M convexa que contiene ya como caso particular a las H convexas y a las M convexas en fin que creo que esto este digamos me lleva en una en una dirección que todavía podemos seguir explotando hemos hemos ya enviado publicar varios trabajos con esta con esta definición de convexidad y la la otra idea que nosotros hemos obtenido y que nos parece muy interesante es la siguiente vieron este es el argumento usual para una función convexa ¿verdad? entonces yo digo que f en t a más 1 menos t b es menor igual que t por f de a más 1 menos t por f de b y esa es la definición clásica de función convexa bueno lo que hemos hecho es ir un poco más allá si en lugar de trabajar con t y con 1 menos t trabajo con estas expresiones en entero hasta ahora hemos utilizado en entero pero con un colega turco estamos pensando que incluso estas dos expresiones primero no tienen por qué usar el mismo n y segundo que el n por ejemplo puede ser racional con lo cual más que integrales pesadas tendría integrales ponderadas porque voy a estar trabajando en determinados intervalos dentro del intervalo original a coma b bien bueno esa es otra idea que hemos estado explotando ustedes se dan cuenta que si n es cero es el argumento clásico lo ven ahora si n es uno ya me da ya me empieza a dar puntos distintos usados por investigadores lo interesante es que yo tomando el argumento de la función así ya yo generalizo ideas conocidas de la literatura de otros investigadores y bueno eso era lo que quería presentarle hacerle un recorrido por los resultados que hemos ido obteniendo este otros resultados este lo va a presentar dos de mis colegas bueno de Florencia que es una estudiante de licenciatura y el profe galeano que con el que estamos trabajando él y otro un par de integrantes más con un pequeño grupo en la en Montería en Córdoba bien así que este el jueves están ellos dos así que están cordialmente invitados por supuesto a participar bueno esta es la la referencia que hemos estado este comentando este muchos de nuestros trabajos ya están publicados hay otros enviados que ni siquiera este les comenté bien bueno eso era todo así que muchas gracias por por la atención gracias profesor juan bueno a continuación tenemos tres minutos para responder escuchan hay alguien que levantó la mano ok para poner algunas ok perdón después si alguien tiene alguna idea quiere conversar voy a poner en el chat mi correo y podemos seguir conversando ok Rafael Aparicio si puedo hacer una pregunta si claro que si bueno no una pregunta con una aclaración yo creo que en el slide donde está la punto nueve la desigualdad la ecuación punto nueve faltó poner que el alfa funciona entre cero y uno porque si claro claro porque si el alfa es mayor que uno hay que hacer una pequeña corrección con la en que en que en el punto nueve punto nueve es la es la ecuación que ahí esa es la definición cuando el alfa está entre cero y uno no no si no no pero la de Riemann Liu Bill si está definida para todo alfa hay que hacerle una corrección porque tiene que ser quitarle el cielo menos el alfa menos uno es sería una pequeña corrección falta pero si se puede para todo si 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 ok gracias ok y la otra pregunta en la última relación cuando esté en el último slide que pone t n más uno no me queda claro porque sería como simplemente un rescalamiento de la primera variable porque arriba tenemos t claro exactamente si si estoy de acuerdo contigo fíjate que lo que pasa es que una la cosa una cuestión que me llamó la atención es que hay muchos trabajos publicados con este argumento y hay muchos trabajos con otros argumentos al yo incluir n acá bueno n y n más uno lo que sea este lo que estoy haciendo es incluyendo todos esos este como pudiéramos decir esos resultados anteriores esperen un momento voy a para déjenme presentarles o sea lo que estoy diciendo es al yo poner esta n acá bueno en realidad n más uno lo que yo estoy haciendo es englobando en un único resultado varios cuando le digo varios le digo varios resultados conocidos porque en dependencia del valor de n yo puedo recuperar resultados para funciones convexas sobre el intervalo a b en el caso de n igual a 0 o para funciones convexas en el cual el argumento ya no es exactamente el clásico sino por ejemplo t sobre 2 1 menos t sobre 2 en el caso de n igual a 1 le estoy poniendo solo dos resultados dos valores de n que son los más clásicos por eso les digo lo interesante es que hemos este englobado en los resultados muchos resultados conocidos digamos de no tan antiguos sino de hace unos años nada más que ya han sido publicados por investigadores bastante destacados de esta área no sé si si puedo quitar esto ya profesor Rafael sí muchas gracias no hay problema no hay problema hay más preguntas bueno agotado el tiempo para las preguntas reiteramos nuestro más sincero agradecimiento al profesor Juan Eduardo Nápoles Valdés y a toda la audiencia que nos ha acompañado les invitamos a continuar conectados en el tercer encuentro matemático del Caribe un abrazo muchas gracias nos vemos ok que estén muy bien chao chao hasta luego hasta luego chau chau chau